Y les gusta o no les gusta a todos los que dicen boludeces, los patos del alca del 70 con físicos de la cuncha a su madre, usaban entre 400 y 700 miligramos por semana, de buena calidad pero usaban eso y no usaban más que eso, déjense de joder. Yo he conocido tipo, el tipo ese que hicieron el tartamudo, ¿verdad? Paso de 43 de brazo a 48 usando 30 miligramos de... ¿Guado? ¿Quién es guado? ¿De Pedro? ¿De tartamudo o no? ¿Cuál? No, esa gente yo no, los políticos para mí son unidades de carbono inexistentes para mí. No son seres humanos, son unidades de carbono, falladas. Poseen todas las miserias humanas. Ese fue un político que se quejó. Estaba escuchando a un youtuber, uno de los más populares, español, que hablaba sobre los ciclos que se hacían en los años 50. Obviamente, yo sé que algo se usaba, pero según este youtuber se usaban 3, 4, hablaba de... ¿Cómo está, Padilla? 7 puntos. 7 puntos. No, le estaba diciendo sobre algunas mentiras que hay, ¿no? Sobre lo que es la supremacitación y el culturismo en general. 7 puntos para mantener un promedio ya... Bastante bueno. ¿Cuánto hace que no está 8 puntos, Padilla? Que me salieron los decretos del FAL y del FMK5. Hace bastante. Y cuando compré la Sig Sauer P229 Elite Stimeless. Bueno, me enteré que estuvo invitado a un seminario hace poco. Sí, le quiero mandar un saludo, que no lo mandé antes, porque hicimos el programa con el actorcito, porque no va a salir ese programa al final. Le mando un saludo a Alberto Calabrese y al organizador, que lo invitaron muy amablemente. También de Santa Fe, Esperanza. Ustedes de San Justo. San Justo, sí. Le mando un saludo a Calabrese y a su organizador. A Mauricio MacDonald, que me rega una remera. Mauricio Maccaños. Maccaños, que mantiene todavía el volumen. 50 centímetros de brazos. Y Calabrese, el hombre récord del culturismo argentino, 4 campeonatos de campeones, con un récord, creo que también, no sé si actualmente hay, ¿cuántos kilos arriba de la talla? 30 kilos arriba de la talla. Sin ser excesivamente alto. 1,78, 108 kilos en definido. Muy buena estatura para el culturismo, casi límite, casi al límite, te diría. Pero, ¿cómo se extraña, no? Esa masa de esos Pastelnik, bueno, Lasati, Franco Domínguez, obviamente Calabrese, que competía con 107, 108 kilos pesados. Como que no hay muchos, ¿no? Y esa masa muscular sin cintiol y sin aplique. También, eso es muy importante. También estoy con la Rato Piñeiro hablando, también. ¿Qué dice Piñeiro? A sus 82 años sigue entrenando 4 veces por semana. Impecable, ¿no? Impecable. Bueno, Padilla, ¿qué tema con esto de estas controversias? Porque me preguntan mucho la gente. Sí, hay mucha desinformación, hay mucho pil que habla de boludeces. La cosa es así. Están los que dicen que sin anabólicos no se puede hacer absolutamente nada. Claro. Que se va a hacer otro extremo. Están, viste que también estamos en una sociedad de extremos también, con todo. Pero incluso también con la suplementación. La misma mentira. Están, están, ¿no? Natural, natural. Que no tomes nada. Que esto te va a hacer mal. Sí. Y está el tipo que no, boludo, tenés que meterte esto. Si no te metes esto, 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 esto no llegas a nada. La realidad es esta. La genética manda. Decime la posta, Padilla. La posta es que la genética es todo. El entrenamiento tiene que ser muy duro, pero tiene que ser de principio individual. No hay forma ni sistema, ahora voy a hablar de varias formas de que entrenaban los tipos de eso y conocí tipos enormes y fuertes que entrenaban no demasiado ni de manera tradicional. La genética es todo, el entrenamiento adecuado a vos, que lleva años de descubrir. Claro. Y la química, de buena calidad, es la que marca la genética. Es la que acompaña. Sí, la que acompaña y en algunos casos. Muy, muy bien, Padilla, muy bien. Esa me gustó la aclaración. La que te marca la diferencia, no la que te convierte en campeón. No, 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 no. La genética es la que te convierte en campeón. Exactamente. Y hay tres tipos básicos de genética. Una vez salió un endocrinólogo alemán, ya lo habíamos hablado en otros programas. Está la persona que asimila gran cantidad de fármacos. Está la persona que es peso, pesado y natural. Y está el atleta a largo plazo. Claro. Bueno, un poquito lo podemos ver, que está muy... Yo sé que usted nos sigue mucho la actualidad del culturismo. No, no me interesa. Usted es un estudioso de lo que es la Old School. Está este chico, hay un chico español, José Muñoz, que ganó la Procar y salió cuarto en un campeonato de altísimo nivel competitivo con 21 años. Claro, era de juvenil. Pararse al lado de Crizzo, que es... No sé quiénes son. Crizzo es... Mirá, imagínate que el año pasado un poco más lo candidateaban como Olimpia. Obviamente está lejos de ser Olimpia. Pero si es un tipo de un metro ochenta y cinco, ciento treinta kilos, que puede hacer un top test en la Olimpia. Pero bueno, se le paró y no desentonó un chico con 21 años. Y ahí está. Cuando ustedes empiezan a razonar un poco, eso es genética. Acá no hay ninguna droga mágica, ni ningún sistema de entrenamiento, ni un gran entrenador superfamoso que convirtió a un niño, prácticamente un niño, para que se pueda parar en un escenario al lado de los mejores. Lo único que convierte a alguien en un mutante es su genética. O sea, la capacidad que tiene para recepcionar fármacos, que no todos la tienen, algunos asimilan un 10, 20, 30, 100, 500, asimilan el 80% de lo que usan. Otros solamente asimilan dosis bajas muy bien, y grandes no. Otros no asimilan casi nada, como el caso de Buonavena, un peso pesado natural. Yo conozco un caso de un peso pesado que era cliente mío, un jugador de rugby, y con el esteroide aumentó un poco la fuerza, la calidad, pero mucho de la fuerza aumentó, pero no tanto su aspecto. Claro. Y conozco gente... Qué bueno lo que dice Padilla. Nosotros tenemos un público muy variado, con un rango etario bastante amplio, y muchos se preguntarán cuando hablamos qué es genética, para qué. Porque muy bien la aclaración, puede ser que a una persona que suplementa químicamente, tal vez no tenga un gran desarrollo, pero sí lo ayude para tener un rendimiento en el deporte, ya sea el ciclismo, el boxeo, para la fuerza, no necesariamente una gran hipertrofia va a tener un paralelismo con el desarrollo que hay en las habilidades o en la potencia que necesita el atleta para otro para el deporte. Hay tipos muy fuertes, hay tipos muy fuertes, con su característica del sistema nervioso, estructura ósea, articular, tendones, son muy fuertes y no se ve reflejado su fuerza en su volumen muscular. Y hay tipos que a priori se los ve pequeños o normales, del montón, pero cuando usan esteroides literalmente se inflan como pocos. Es el categoría endócrino, que si trasladamos a estos culturistas endócrinos, para llamarlos y sintetizar de una manera fácil y rápida, porque es mucho más allá que eso, lo trasladamos al túnel del tiempo y lo llevamos a 30, 40 años atrás, no lograrían nada en este deporte. Nada. Los dueños de este deporte hace 50, 40 años eran los Red Parr, los Larry Scott, los Bill Parr, los hombres de gran estructurosis y pesos pesados naturales. Concretamente, ya que salió el tema por este youtuber que estaba hablando, mandaba unas dosis para mí, porque como bien sabemos, el desarrollo realmente de lo que fueron los anabólicos esteroides, como casi todos los, lamentablemente lo digo, como casi todos los adelantos de los últimos 100 o 150 años fueron a partir de las guerras. Más o menos, en los primeros años de 1940 es cuando se empezaron a utilizar esteroides, por eso te digo que tipos como Red Parr o Steve Rieus, John Grimmick, a mí, yo creo que no usaron nada al principio, y otra, porque, ¿dónde vivían también? ¿dónde estaban? Sí, nació en Leeds, Red Parr, en el año 28 nació, en 1928 nació el tipo, empezó de cierre a los 14 años, tené en cuenta que Red Parr era un tipo pesado natural, un metro ochenta y cuatro de altura y a los 14 años pesaba 84 kilos. Claro, aparte, vamos a tener siempre presente en 1928, nació, empezó de cierre a los 42. Hace cien años que hoy, vos decís Leeds, como yo puedo decir, San Justo, Santa Fe, ahora si tenés un buen auto, en cuatro horas está, ni hablar si vivís a 100 o 100 kilómetros de Buenos Aires, es como ir y venir a apilar un poco más, pero hace cien años, vivir en Leeds, no sé a cuánto está de Londres, era como irse al medio del campo, en una época donde no se sabía lo que era un anabólico esteroide. No, ni lo que era una PS esa vida, hay una anécdota muy interesante, para que el público saque sus conclusiones, ¿no es cierto?, lo que es que la verdad la tiene de arriba, nosotros tiramos información buena y el público hace su análisis, para eso estamos acá, no para enseñarle a vivir a nadie. En el año 42 empezó a decir un Red Parr en un gimnasio de Leeds, la anécdota de que el gimnasio era un gimnasio rústico que tenía muy pocas cosas, tenía pesas, porque había levantadores, pero había, y dicen que el banco que usaba Red Parr, cuando ya era más grande, el tipo metía 220 kilos en banco, más los 108, 109 kilos que pesaba él, decían que era un milagro que ese banquito, todavía seguía funcionando, pero que lo usaba la bestia esta, viste. A ver, un tipo que es un peso pesado y natural, en la adolescencia, empieza en la edad que hay que empezar, que son 14, 15 años, a los 20, 22 años aumenta 15, 20 kilos sin ningún tipo de problema, de forma natural. Bien comido y con muchas ganas de entrenar, digamos. ¿Vos te pensás que un tipo como ese necesita para aumentar 10, 15 kilos con esas trucuras genéticas de esteroides? No. Padilla, es que ahora, que me haces esa, 18, ¿qué me decís? Y vos, vos conocés, obviamente que todos conocemos, estos chicos que tienen 18, 19, 21 años, se están metiendo uno, dos gramos de testosterona y aumentan 5 kilos, lleno de agua. ¿Deberían dedicarse a otra cosa o empezar a entrenar en fórmula? Veo que muchas personas especulan con eso del uso de esteroides, que creen que porque más utilicen o que simplemente utilicen van a quedar como un olimpio. No. Es como que yo quiera correr 100 metros en 10 segundos y 20 milésimos. O sea, eso es muy genético. No, no lo vas a correr nunca. Claro. Hay tres tipos básicos de genética, tenemos que hacer un programa largo. Yo recuerdo al médico endocrinólogo del señor Clauze, que yo una vez hablé, que el tipo hablaba de tres categorías de individuos, tres grupos de individuos, tanto en la halterofilia como en el culturismo. Los tres son de buena genética, ¿no? Estos tres individuos. Son tres individuos de buena genética, con características... Sí, cuando vos haces un estudio, tenés que caer más o menos la misma genética. Obviamente, no hay un espécimen que pertenezca 100% a un grupo o a otro no. Claro. Todos tenemos un poco de cada uno, pero hay preponderancia en individuos denominados endocrinos, que tienen una gran absorción de los fármacos. Y no se sabe bien por qué es. Hay otros individuos que absorben más o menos bien, hasta cierto punto, y después una mayor cantidad ya no la absorben. Después está el atleta a largo plazo, que puede ser su caso, que tiene un sistema digestivo, un sistema de salud, un sistema endocrino, que le permite ir asimilando de a poco. Y su sistema digestivo admite dietas extremas durante mucho tiempo y puede hacer pequeños progresos de a poquito. Sí, lo mío fue muy, muy lento. Claro. Fueron ganancias hechas durante 15 años. Claro. Porque a vos tu sistema digestivo y endocrino te permite usar esteroides durante mucho tiempo. Muchas personas no lo pueden hacer. Eso es un atleta a largo plazo. Y con ganancias discretas, digamos. No, son buenas. Buenas, claro, pero que no explotaba, viste, que teníamos, no, no, no. Teníamos, me acuerdo, por ejemplo, uno nomás, Ferrari, que es tipo a los 21, 22 años, el tipo, te movía a 250 kilos en banco si es en powerlifting. 6 repeticiones de 180 kilos en banco bien hechas lo ayude yo, por eso lo apoyé. Pero siendo un joven niño. 19 años, 20 años, yo lo apoyé Superboy. Ese es un prematuro. Claro. Bill Perl, Rick Park, John Limeck, sobre todo Bill Perl y Rick Park, esos tipos son prematuros, son pesos pesados naturales. Mirá, me parece, hay alguien que te va a hacer una pregunta. ¿Quién es la persona? Está señor Kadhafi acá. Encantado señor Kadhafi, está el actorcito. Mirá como dirige. Más que actor, el director. Sí, el director. Fines Media Argentina. Fines Media, le recomiendo, Fines Media Argentina lo pueden buscar en Instagram. El director de cine de alto nivel, pero que rompe los huevos. Voy a hacer en la pantalla. Una hora me tiene para preparar los programas. Así los huevos en carretilla. Paísa, le quería hacer una pregunta. ¿Usted asegura que los fisiculturistas de antaño no usaban anabólicos? No, ahí vamos, ahí vamos. Hice un preámbulo. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Qué sucedería si a esos fisiculturistas de antaño les diéramos los anabólicos que hoy están usando los jóvenes? Sí. ¿Y por qué no hay hoy en día gente con esa genética, con esas posibilidades que no necesite anabólicos y pueda llegar a esos niveles? Bueno, vamos a ir por parte, que es la pregunta acá muy interesante, yo Kadafi, que lo conozco hace 40 años acá. ¿Qué nave que se trajo? Una customizada. Vamos a poner una foto. Me presta la moto por una vuelta. Me gusta mucho su moto. Suzuki 7. No, me pongo acá. 125 customizada. Una Suzuki. Bien. ¿Entendamos? Iba a explicar, iba a ir por parte a la respuesta. Le hago la pregunta a uno de nuevo porque usted tiene mala memoria. No, 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 ya tengo, ya tengo. Bueno, punto uno. Estos culturistas que yo acabo de nombrar, han usado esteroides, han usado esteroides, pero han usado poca dosis. Más o menos en la década del 50, finales de década del 50 y principios de los 60, ellos decían, hemos descubierto la sustancia de anabol, tomamos dos pastillas por día y realmente marcó la diferencia. Las dosis no eran grandes las que tomaban y la prueba contundente es esta, para despenetrar a todos estos pelotillos que dan estupeces todo el tiempo. El peso corporal de tipos como Bill Perl, Ray Park, Harold Paul, Freddy Ortiz, Larry Scott, Chuck Zippes. El peso corporal máximo de ellos en competición, con el caso de Repar en las películas, no variaba mucho su peso corporal. Lo que hacían era exprimirse dentro de su mismo peso corporal. Incluso algunos, como Larry Scott, subían de peso corporal para el torneo. Entonces esto echa por tierra las megadosis de esteroides, los que usaban solamente cuatro meses antes de los torneos, o tal vez Repar antes de una película. Estas dosis que te digo yo. Bueno, parece que... Padilla le hago otra pregunta, porque... No, me hablaba usted de los futuristas antes y ahora, ¿qué pasaría? Me parece que usted no está prestando atención a las respuestas, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Pero le quería hacer otra acotación. Qué director de cine, ¿eh? Estuve leyendo que hay estudios... ¿Es que es de leer? Sí, sí, sí. Estudios científicos que dicen que las personas de la década del 50 tenían niveles de testosterona mucho más altas de lo que tenemos... Eso es cierto. De los que tienen la gente hoy en día. Claro, hay estudios, ¿eh? Un 30% más de lo que tenemos, que ha bajado, que ha disminuido muchísimo. Puede ser por la alimentación, por el tipo de comida que comían, puede ser... El estrés. El estrés. La mentalidad que tiene... Hay muchos, muchos factores. De hombres de verdad. Puede ser que necesitaban menos... Claro que sí. Mucho menos al tener, naturalmente, mayor... Ahí me dice ahí. No había como ahora un mes, el orgullo gay... No, a vos qué te parece. No hay día, ahora hay mes, ¿eh? No, incluso en esta... Maldés con la época que yo iba al gimnasio, en los 80, en el Atleti 2000, los echaban. Y tengo miles de anécdotas. Le mando un saludo a Adolfo de Habano, ¿eh? Y al hijo. Vení, Adolfo, al programa. No seas tímido. Padilla, vos sabés que... Viste que nosotros... A vos te conocí en el gimnasio de Héctor Ríez. Sí. Creo que uno de los gimnasios se llama junto al Atleti, ¿no? Sí. El de Héctor era más cheto, como quien diría. Súper equipado. Mucho conocimiento. Y en un barrio que estaba, era como la zona roja, donde había mucho público gay, y no había ningún problema. Había gente, cada uno hacía su historia, nadie tenía problema. Claro. A ver, yo no creo que porque seas homosexual produzcas menos testosterona. ¿Quién sabe? No soy... No soy... No tengo... No, no, no. Porque hacia el caso, vamos, Bob Paris... No, no, pero él no dice eso. Bob Paris... No, no, lo digo por... Claro, no, no. Porque se tiene... Pero a lo que voy, que con esto del LGTB, del mes del orgullo, y esto que lo trae nosotros, comenzamos de Héctor Ríez, que estaba en Santa Fe y Porredón, el que conoce a Buenos Aires, donde se llamaba la zona roja, ¿eh? donde, una zona donde había mucha gente gay, que vivía mucha gente gay, que entrenaba, y yo nunca vi un problema de discriminación, y nadie tiene que llevar una bandera de colores, eran todos amigos, cada uno hacía su historia, y de repente ahora vienen todas estas políticas que tienen que, de apoyo incluso del Estado, hasta ciertos grupos, que fueron discriminados, es verdad, en los 60, en los 70, al principio, pero buscar soluciones a problemas que ya no existen. No existen. No, y se cante el culo, ni que no vengan a imponer ninguna agenda de nada, que tenés que soportarlo yo, que haga lo que quiera, en su vida privada, cada uno se lo metiere. Pero bueno, para, la otra pregunta que me dijiste... No, otra más que viene unida a esta, ¿y cuál sería entonces la proyección si los seres humanos estamos bajando por la calidad de la alimentación, por la contaminación, por X motivos, estamos bajando nuestro nivel de testosterona, ¿cuál va a ser la proyección en el futuro? Entrenar con pesas... O sea, ¿no van a haber fisiculturistas o se van a tener que anabolizar desde los 10 años? Bueno, hoy en día cualquier individuo, por lo que yo estoy viendo, habla de gramos, gramos y medio, como nada, como nosotros cuando hablábamos de 200 miligramos por semana, que era lo que usábamos, ahora son 1500, ahora hay que tener en cuenta una cosa, los anabolicos usaban Ray Parr, Bill Parr, Harold Paul, Chick-Side, tipos que tienen un físico de la concha a la hora, ¿eh? 100% de pureza. Son los mejores físicos... Grados farmacéuticos. Son los mejores físicos de la historia, no voy a empezar a decir por qué, estos físicos de ahora son expresiones endócrinas, no tienen ni las articulaciones para tener eso físico. Gaddafi, te voy a hacer una aclaración, te voy a hacer a Gaddafi y al público, al público en general, que quería hacer una aclaración. Es muy importante esto que voy a decir, ¿no? Un detalle que por ahí se nos escapa, es que, obviamente, si bien, como lo dice Padilla, y doy fe, porque viví la post época esta, digamos a partir de los 80, casi todos los 90, las 12 que se usaban, estamos hablando de físicos espectaculares, muy bien acondicionados, que no iban al extremo de marcación que van hoy en día, hoy en día un culturista va rajado, va con los glúteos rajados, van totalmente secos. Entonces, ¿qué pasa? No es lo mismo hacer una dieta y marcarte con unas 3.000 calorías, vamos a decir, para lograr un muy buen acondicionamiento, un físico espectacular, a tener que hacer la diferencia de estar con los hombros rayados, los femorales partidos, el culo cortado, la espalda baja del árbol de navidad, con un tamaño y una calidad que es sobrenatural. Es un punto a tener también en cuenta. Por eso te quería hacer esta pregunta, Padilla. En tu época, digamos, tu época cuando vos comenzaste, porque hoy es tu época también, ¿no? En tu época, entre comillas, yo no tuve la suerte de ver muchos campeonatos, yo lo vi recién en los últimos de los campeonatos de los 80 en Rosario. La primera vez que fui a un torneo fue en el año 88, 89, 87, no recuerdo. Eran físicos que estaban rajados, no al extremo como ahora, pero en general como era un físico de competición mediados de los 80. No, había tipos que realmente tenían un nivel de definición muy bueno. Había tipos de gran definición. Y había muy buenos físicos acá. Muy buenos físicos de buen tamaño y de muy buena definición. Lo que pasa es que ya en los 80, ya no te digo todos, pero ya en los 80 se empezó a usar más esteroides. Las dosis bajas de esteroides fueron las más, digamos, conservadoras. Fue en fines de los 50 y década del 60 que se usaba Dianabol o Nilevar. Nilevar quedó afuera porque era hepatotóxico. Quedó el Dianabol en 20, 30 miligramos diarios, 3, 4 meses entre los torneos. En la década del 70 se empezó a ampliar un poco más. Las dosis que se usaban de buena fuente, te lo digo. Sí. Estaban entre los 400 y los 700 miligramos por semana. Claro. Usaban unos 200, 300 de inyectables por semana. Puede ser un sustanón o un testovirón. O dos, tal vez. No, uno. ¿Uno? Y usaban 200 miligramos de Nandrolona o 200 miligramos de Primo Volán, verdadero. Algunos usaban 300, 400 miligramos de Primo Volán y 20, 30 miligramos de Dianabol o de Estanazonol de buena calidad. Con esas dosis de excelente calidad. Claro. Con esas dosis verdaderas. Un tipo con la genética y la estructura de un Menser de Casa Ibiato de Lou Ferriño. Tenían esos físicos impresionantes que tenían los tipos. Hoy en día ya hay cócteles. Esto te lo digo de muy buena fuente porque yo hablé con un culturista norteamericano. A partir de los 90 empezaron las megadosis de esteroides de 3, 4, 5 gramos por semana. Algunos... Bueno, no voy a decir el nombre porque es una cosa que es una locura. Y la mezcla de insulina con hormonas de crecimiento. Las megadietas de volumen. Y apliques y sintiólo. Entonces ya el culturismo hoy en día... Por eso yo lo dejo de lado y me dedico a estudiar del 80 para abajo. Incluso para mí las épocas doradas del culturismo son acá del 60 y del 70. Los tipos primero de clase. Los atletas primero de clase. Lo que pasa es que... Eso ha sido un poco injusto porque en esa época solamente los muy dotados físicamente. Muy dotados físicamente los eran buenos físicos. Y para que es así en todo. Pero hoy en día apareció el tipo endocrino. Que me dicen... Pero esa gente existió siempre, claro. Pero hoy hay millones de personas que practican culturismo. Y hay una información de esteroides. Y hay un gran negocio de esteroides que está a la vuelta de la esquina. Yo creo que el gran problema... El gran problema más allá, ¿no? De lo que estábamos hablando. Sí. De las dosis que se usan ahora. Yo no lo veo tan, tan mal en un atleta de primera línea. Un tipo aspirante a la Olimpia. Si va a ganar dinero. Un top ten. Claro. Un... No un top ten. Un tipo que compite en la Olimpia. Más allá que... No es ridículo. Que hay categoría en la Olimpia como clase física. 70. 70 en una Olimpia. Sí, ya lo hablábamos. O sea, vamos a hacer un programa especial del paralelismo que hay con la política y lo que son asociaciones o empresas de culturismo. La misma mentira. Cada vez que aparecen más son entes recaudadores de dinero. Como las democracias. Entonces, ¿qué pasa? Yo no lo veo mal, concretamente, que vos pases una línea y asumas ciertos riesgos. Claro. Cuando vos vas a practicar un deporte a ese nivel, digamos, que quieras ser un profesional de primera línea. Como tal vez lo haces un tipo que quiere clasificar para participar lo que es en el Tour de Francia. Claro. El Giro de Italia. Conocí uno. Claro. La conté. Pero escuchá, Padilla. Pero ahora, si vos, un pibe que va a ver qué pasa. Mira, quiero competir para sacarme las ganas, para ver si tengo condiciones. Bueno, yo no estoy en desacuerdo que tome, qué sé yo, 20, 30 destano, digamos, para ver qué pasa. Te voy a dar un efecto. Ahora, si vos arrancás con 2, que es lo que está pasando, arrancás con 2, 3 gramos para hacer un debut en junior a los 22, 23 años, creo que estamos en problemas. Mirá, yo les voy a decir algo, voy a hablar con la verdad. Le gusta el que le guste. Nosotros tenemos una obligación acá, tened en cuenta que es... Mire cómo estira, lo que es ser profesional... Está el señor Maikel acá. Me observa... ¿Qué le pasa que me observa medio consorna de acá? Pero fíjese qué técnica para estirar los cuadritos. Bueno, eso yo no lo puedo hacer, ¿eh? Acá se me... No sos Faisaprieta vos del marrón. No voy a hacer chistes de berreta, no lo voy a hacer. Tiene elongación. ¿De lo que entrega eso? No, no, no. Es un tipo sobrio, un padre de familia. Como tiene que ser. No me quiero hacer laguna porque me olvido de todo. Estoy hecho mierda. No, simplemente habéis hecho un paréntesis en mi opinión, es muy personal, que no le veo sentido. Ni por un gasto económico, ni hablar por la salud y por un montón de cosas. Me voy a tirar algo. Es un despropósito meterle a un chico, o no tan chico, o un tipo de 35 años que va a competir. O peor a una chica. Bueno, no, no, no. Ahí ya vamos a la aberración. Ya saben lo que opinan del culturismo para la vida. Hoy lo estamos viendo. Lo que es. Una categoría... Güelnes. Que si mi inglés me lo alcanza a tratar de comprender, es bienestar, ¿no? Güelnes, es una categoría que se llama Güelnes, y están con 2 gramos, 3 gramos de testosterona. No, una categoría Güelnes. Una chica con 2 gramos de testosterona y... Saludable eso. Y les gusta o no les gusta a todos los que dicen boludeces, los patos de la ICA del 70, con físicos de la cucha a su madre, usaban entre 400 y 700 miligramos por semana. De buena calidad, pero usaban eso y no usaban más que eso. Déjense de joder. Yo he conocido tipo, el tipo ese que hicieron el tartamuto, ¿verdad? Que pasó de 43 de brazo a 48, siendo 30 miligramos de... ¿Uwado? Tiene Uwado. ¿De Pedro? ¿Lastamudo o no? ¿Cuál? No, esa gente yo no, los políticos para mí son unidades de carbono inexistentes para mí. No son seres humanos, son unidades de carbono, falladas. O sea, en todas las miserias humanas... Ese fue un político que se quejó. Acorda de los 40 cuando le pegó un cazote al... Tavier, ¿sabés que no me acuerdo el nombre del que estaba con... Estorani, con uno de esos, era el número 3 de... ¿Estorani el luchador? No, ese era el luchador, era Strongman, que rompía barra de hielo. Mira, la cosa es así. ¿Qué era el start-up? Ah, muy bien el actorcito. El tartamudo es un Iván. El tipo de tartamudo, un metro setenta y seis. Esto lo llamaba bien grande. ¿Era tartamudo, tartamudo? Se me ve más o menos. Pero como decía tanga-langa, se le notaba cuando hablaba. Cuando hablaba, no. Le gustaba la ciba de Brasil. Mira que es un número así. ¿La conté? El tipo tenía un brazo de 43 centímetros, un metro setenta y seis, un buen lomo. Lindo lomo. Si, que había entrado unos diez años natural, físico. Tomó 30 miligramos de zaporiti, viste, del bueno italiano. Si, si, si. Si, una ganancia, digamos, era otra persona. ¿Ese era el tartamudo que se iba a levantar bien a Brasil porque no se dan cuenta que era tartamudo? No, que ese era ese. Las minas de acá, viste. El tipo estaba, las minas de allá pensaban que era creído. O sea, tu amigo Mayado, Mayado, Mayado es musculoso. Ah, Mayado. Vamos a hacer un programa pronto sobre cómo le dicen a los musculosos en cada país. Si. Le dicen los Cachas. El Cachas. Mi prima me contactó y me dice, ah, eres de Barcelona. Si. Le mando un saludo y me llega a estar viendo de casualidad a los parientes de Barcelona, a los Cajos Barberos. Me dice, ah, tu eres un Cachas. El Cachas. ¿Quién le dice esta mina, viste? Te está cachando. No, no. Un Cachas es que, ¿qué me dice? Y después me investigué y le dicen, a los musculosos le dicen Cachas. Eh, a ver. Con quinientos miligramos por semana, de buena calidad. Si vos, si vos con dos, tres primoblang por semana, dos décadas, un sustanet por semana, y treinta estanos y una gol por día. No tenés excelentísimos progresos físicos, no te dediques a este deporte. No pierdas tu tiempo, tu miedo y te arregles tu salud. Y lo digo no con mala onda. Claro. A ver, a ver. Es lo mejor que le podemos decir. Es como para encontrar un punto de encuentro entre posiciones que van a ser muy diferentes. Porque acá, gente que nos va a estar mirando va a decir, no, no, no. No hay que tomar absolutamente nada, es una aberración tomar anabólico. Y va a hacer otro lado, boludo, ¿qué? Va a tomar treinta de estanos, boludo, tener que meterse cuatro o cinco gramos. No, no. Como un punto de encuentro. Sí. Yo lo que diría, probá la menor cantidad posible para los máximos rendimientos. Costo-beneficio. Y si ese costo-beneficio, digamos, un ejemplo nada más, ¿eh? Treinta miligramos de estano con un sustanón por semana. Ponele. No te permite tener una gran ganancia muscular. Empezá a pensar en dedicarte a otra cosa. Claro. Seguí entrenando, come bien, tomate los veinte, treinta cada vez. Estano como para... Pero, olvidate de querer hacer una carrera como culturista, porque no es para vos. No, no, no. Como en cualquier deporte tenés que tener ciertas condiciones. Y para... Es una síntesis. Porque acá el señor Kadhafi está de acá con las preguntas. Ahora, ahora, ahora. Estás como loco, Kadhafi. ¿Qué es la cara de culo que tiene el doctorcito? ¿Qué pasa? No, Kadhafi. No. Si despedida como presentador, no voy a hacerlo. Hay que probarlo. No, bien, bien. Hay una cara de horto acá, así de cara, se ve los rojos de culo. No, pero si hizo una pregunta correctamente. A ver, adelante Kadhafi con esa pregunta. Pará, pará que ibas a hacer una síntesis. Si tuvieron... No vamos a recomendarla porque solamente el de arriba puede recomendarla. Pero si me dicen... Che, escuchen si digan algo para la gente de joven. Bueno, escucha. Empecé a entrenar en la adolescencia. Los diez primeros años. No toqué sin ni un esteroides. Entrená, aprendé a entrenar y a comer. Empecé a aprender a entrenar, eh. Buscar un sistema de entrenamiento que te sirva a vos. Mové peso. Eso que dicen de la maquinita. Che, viste Kadhafi. Padilla, viste eso que te dicen... Escuchame, Padilla. Te habrán dicho, lo habrás escuchado dos mil veces. Quiero arrancar a entrenar, viste, porque hace como un año que no entienda. Quiero empezar a arrancar a entrenar el mes que viene. ¿Qué podría ir tomando? No, pero ¿empezaste? No. Yo le digo, ¿empezá tres meses después? No, no, no. Yo como para arrancar con más. No, no, no. ¿Lo escuchaste alguna vez o no? Toda la vida. No comes nada. ¿El pibe de 15, 16 años tiene estos trenes de sobra? Ni de 25 tampoco. No, yo no recomendaría nada hasta una edad muy avanzada. Pero ponen que el tipo que le guste este tema y... No, no, no. Te digo, de 25 si no está comiendo y si no está entrenando. No, no, no. No te vas a meter nada porque vas a empezar a comer. Empezá a entrenar, a comer correctamente. Entonces, cuando tengas un ritmo y, digamos, en el caso de que seas delgado, ¿no? Haya aumentado naturalmente 5, 6, 7 kilos naturalmente, ahí empecé y metí algo para ver cómo te responde el cuerpo. Usa el anabólico si lo vas a usar para salir de los estancamientos. Alcanzo un progreso hasta acá, termino, retrocedo, gano esto, mi piso básico empieza desde acá. Pero después de muchos años... Usá anabólico pero también usá la cabeza. Y fíjate qué anabólico comprás, cuáles son los que yo recomendaría. Creo que después se va a ver unas preguntas que después voy a decir. Y la calidad del químico. La calidad es muy importante. Con buena calidad no necesitas tantas dosis. Y si con bajas dosis de buena calidad no tenés grandes progresos, replantárate, no dedicarte a esto a nivel competición, algo de eso. Pero sí para lograr la mejor versión de vos mismo que esta actividad sí te la puede dar si usás la cabeza bien. Claro. ¿Qué es eso lo de este deporte? Esta actividad. La mejor... Diga, diga Cadafi que lo veo ahí en la gatera. Guiando el tema anterior de los fisiculturistas de antaño. Si hiciéramos un ejercicio de imaginación y usted pudiera transportarse al pasado, encontrarse a Steve... El túnel del tiempo. El túnel del tiempo. El botarlo a Steve Rips. Era fanático. Y alcanzarle y llevarle proteína de suero o creatina. ¿Cuál cree que hubiera sido el desarrollo de esos fisiculturistas de antaño con esos excelentes físicos que tenían? Me iría... Hay que bancar a los chivos. Me iría con estos dos productos al túnel del tiempo. ¡Uf! Una proteína de suero nórdica y una creatina norteamericana... En su máxima... ¿Con quién preferiría usted entrenar? ¿Con Red Park? ¿Con Steve Rips? ¿O John Grimek? Grimek. Grimek, perdón. Yo me asemejaría más debido a... No, no. Pero te preguntó con quién te gustaría entrenar. Como un... O sea, que estás en el pasado... Me dio el gusto de entrenar con... Si tuviera que... Y Red Park era... Era un tipo... La verdad que ese tipo era un superdotado. Un tipo que en muy pocos años de fierro se ha logrado... Sin tomar nada. Más de 100 kilos y mover 200 kilos en banco. Un físico de la... Realmente de la puta madre. Muy fuerte. Y cree que las proteínas... Le hubieran mejorado mucho más... Las proteínas... De suero a lácteo. De Semec Pro. De Semec Pro. Las buenas. Las buenas. Yo represento una marca pero voy a decir la verdad de cómo es esto. La proteína de suero si es realmente de buena calidad. Y tiene un gran nivel de absorción como la europea que tiene encima digestiva. Es decir, la norteamericana, ¿no? Te ayudan. Sí. Te ayudan a... Sobre todo a liberar un poco tu sistema digestivo. De un tipo de culturista que come mucha cantidad de carne. Que la carne tarda 4 horas en asimilarse. El pollo 3. El pescado 2 horas y media. Los huevos 2 horas y media. Es mucha carga y mucho estrés para el sistema digestivo. Una buena proteína de suero. 75% de concentración para arriba. Con enzimas o péptidos. Las europeas la tienen, las norteamericanas no. Por los estudios SCAL. Tiene que ser orgánico y tiene que tener enzimas. Porque va para el mundo de la medicina, no tanto para el deporte. Si asimilan 10 minutos, sí te ayuda a liberar un poco, a descomprimir tu sistema digestivo. Y la creatina si es de 200 Mesh y no tomas esteroides. Un tipo que es natural. Si tomas esteroides... No va a ser gran diferencia. No. Si te ayuda a descomprimir tu sistema digestivo. Por temporada. Yo soy fanático de la licuadora. Como yo soy chuxipe. La licuadora es el mejor nativo de un culturista. Lo que pasa es que los licuadores que existían en esa época eran muy pesados. Les ponían algunos bicarbonato de sodio y una cuchara para que sea un poco más... Sí, porque le metían mantequilla de maní. Claro, yo he tomado esos batidos y una bomba. Esto te ayudaría porque no necesita nada. Se asimila en 10 minutos. Realmente te ayuda. No va a ser un milagro. Pero es un reemplacente de comida bueno. ¿Y el cuerpo qué asimila más? ¿La comida, la carne o las proteínas para el entrenamiento? Para la creación de actina y miocina. Sí. Es una pregunta de alto nivel técnico. Los músculos tienen fibras de actina y miocina. Esta no es una pregunta improvisada. Que se rompen y se vuelven a desarrollar. Cuando las rompes volvés a crear nuevas filamentos. La comida, los grandes, los macros. Las proteínas de alto valor no es lógico. No las proteínas vegetales. Porque si ya tengo los huevos explotados en carreta. No, pero mirá que viene el veganismo. No. Al 2030 tenemos que llegar todos veganos. Al 2030 hacemos como llegamos nosotros con un huevo así en carretilla. Así cargado vamos llegando. Si llegamos. Si llegamos. Pero vas a ser feliz. Yo si me voy, me llevo varios. No te vas solo. No, no. Yo me voy y me llevo varios conmigo. Claro. Es así. Vos me te metes, pagas un precio. Así de simple. La pregunta es muy buena. La que me haces. Los grandes macros. Las proteínas de alto valor biológico. De origen animal. Carne madra. Huevo. Pechuga de pavo. Pechuga de pollo. Claro. Huevo. Yemas también. Porque las yemas son muy buenas. Que generan testosterona. Tienen impacto hormonal las proteínas animales en el cuerpo. ¿No? Tus hormonas tienen impacto con ese alimento. Carbohidratos. Yo soy partidario de usar carbohidratos en forma regulada. Un día podemos hablar de tu dieta. Todas las comidas que hacés con carbo. Yo meto carbohidratos en todas. Yo no necesito. Pero yo soy más bien endomórfico. El no. Yo carbohidratos no necesito. Yo desaparezco. Claro. Yo no necesito. Por eso somos humos diferentes. ¿Cuál es la dieta? El entrenamiento. No se puede hablar del sistema. Esto es mentira hermano. Es todo verso. Vos tenés que encontrar con la prueba y el error tu sistema individual de entrenamiento. Conozco tipos con físicos impresionantes que entrenan 3, 4 veces por semana en 40 minutos. Y conozco tipos que entrenan 3 horas por día y también les va bien. ¿Entendés? Bueno, pero la pregunta es. Se necesitan macros y por supuesto grasas buenas. Y la proteína si es de muy buena calidad te ayuda a absorber 30, 40 gramos de proteína extra en 10 minutos. Para que acomodes la cantidad de... No significa tampoco que tenés que meterte 6 comidas de proteína de suero. No, no, no. Son 4 comiditas y un batidito. O sea que las proteínas de suero son ideales para después que terminás de entrenar que tenés la ventana anabólica. Claro. Lo de la ventana anabólica también es una teoría. Es relativo. Es relativo. La ventana anabólica son las 24 horas. Lo que pasa es que cuando se puso de moda el término de la ventana anabólica, los tipos hacían la última serie y salían corriendo a buscar el tapo y se metían en la comida porque se pensaba que dentro de ese minuto post-entrenamiento se iba a producir. No, no. Hay una ventana que son de horas, digamos. Que, bueno, y volvemos a lo que decía Padilla anteriormente. Somos todos distintos. Como él no necesita carbohidratos, yo necesito carbohidratos que desaparezco si no como, justamente esa ventana anabólica de que tanto se habla, para algunos será más chica y para otros mucho más larga. Claro. Aparte un tipo de grande, un tipo ya de más de un metro ochenta como Simón, de cien kilos de peso corporal, necesita más cantidad de volumen por ahí, de entrenamiento, de comida. Un tipo pequeño, no necesita tanta comida, por ende no necesita presionar todo su sistema digestivo. Cada individuo tiene que encontrar su manera de entrenar. Y con esto no es que me lavo las manos. Es así, viste. Conozco individuos con muy buen oficio que entrenan de formas muy diferentes. Un día antes podemos hablar de todo eso, ¿no? Y vamos a hablarlo, cómo no. Es más, en el próximo programa, Padilla va a contestar preguntas que le han hecho vía redes sociales. Esperemos que sea pregunta piola, ¿no? No, no, vamos. ¿Qué pasa aquí? Son preguntas... Me observa de acá este. No, pero con respeto y curiosidad, creo yo. ¿Tiene alguna duda, algún interrogante? Al menos curiosidad, no sé si respeto. Sí. Bueno, que... Cadafi, quedó... Quedó pregunta a tu nivel, ¿eh? Quedó totalmente aclarada... Evacuó, evacuó toda. Y quiero decir que yo tomo sus proteínas, he tomado otras proteínas, y tus proteínas se disuelen muy bien en el agua. Por eso encima. Padilla, diga la verdad, ¿cuánto le pagó? No, 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 no. Me las cobra el precio que vale. No me hace ningún descuento, ¿eh? Cadafi. Un poquitito porque le compro en cantidad. Cadafi, me imagino... Sí, pero porque le compro en cantidad. Cadafi, me imagino que hoy te van a llevar a cenar un buen restaurante. A cenar como mí. Son todos amigos, ¿eh? No, 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 pero en serio, yo he tomado proteínas que se siente sabor a leche y que te caen mal y que... ¿Te acordás? ¿Te acordás un conocido de nuestro? Bueno, lo cuento muy rápido. No lo nombro. No lo nombro. No lo nombro. Aparte es innombrable. Es un chantá... Bueno, simplemente te lo cuento muy rápido. Me dice, escuchame, mirá, te voy a ofrecer esta proteína. No me acuerdo qué marca era, hace muchos años esto. Padilla, prueba esto. Bueno, dale, bueno. Yo había terminado de competir ese... Había hecho como cinco torneos, dos meses de competiciones, cuatro meses de dieta. Había pasado mucho hambre y me pareció muy bueno el precio. No sé cuánto era, hace muchísimo. Bueno, le digo, dame... Le compré ocho tarros, ¿eh? Ocho, dos cajas, ocho tarros de proteína, ¿sí? Bueno, me la trajo. Anil, Anil, algo así creo que era la marca. Bueno, yo me iba para Santa Fe. Me llevé dos tarros de proteína, ¿viste? La pruebo riquísima. Claro, cuando vos terminás de competir y venías hambreado como venías... Cagado de hambre. Cagado cualquier cosa. Cualque bondi. Y las proteínas, muy raro encontrar, con la excepción de las de Padilla, muy raro encontrar que tengan un muy buen sabor. Esta era una delicia, era riquísima, ¿viste? Bueno, tuve dos o tres días tomándola. Me la llevo a Santa Fe. Y... A unos amigos le digo, che, probá esta proteína que traje de allá. ¡Tum! La preparo. Y un amigo mío me dice... ¡Uy! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Qué rica! Dice, tiene gusto de leche en polvo. Me dice... Y yo, cuando me dice, tiene gusto de leche en polvo, hago así. Yo cuando era chiquito, nosotros tenemos hotel... Quinta generación, ¿no? De hoteleros. Hoteleros. Sí. Y me acuerdo que era fanático de la leche en polvo y le agarraba la San Rellín cuando ya venía. Y venía... Y me encantaba comerla. Y cuando a mí, me vino a la mente, mi niñez cuando probaba la leche... Claro, voy a ver el tarro y yo lo tanteo así, ¿viste? Que es liviana la... La whey protein. Vos me la hiciste a probar. Le hiciste a probar esto y... Es para vos. Pero más allá de eso, es liviana en comparación al volumen que tiene. Este, aquí está. En un frasco relativamente pequeño venían como tres kilos. La leche en polvo es pesada. Y la leche en polvo con un poco de vainilla es saborizante. Bueno, yo quiero decir que él recomienda muy bien el tema de las proteínas. Porque yo insistía que tenía, quería proteínas con sabor, saborizadas. Tenía dudas. Tenía dudas. Y él me dio un muy buen consejo que era, no, no, te voy a dar proteínas sin sabor. Porque es mucho más pura que la proteína saborizada porque quieras o no, por más que sea la misma calidad. 12 puntos más. Claro, tenés más proteínas totalmente. Tenés más proteínas. Así que bueno, quedó conforme cada vez con todas las dudas. Bueno. Gracias. Entonces, en el próximo programa, Padilla va a contestar las preguntas que le hacen los seguidores. Sí. Recuerden, si les gusta este tipo de programa, denle like. Si no te gusta también. Si no les gusta, dale like, también no te cuesta nada. Pero sobre todo, compartirlo para que más gente vea este tipo de contenido tan especial, de alguna manera. Nos ven algunos. Clic. ¿Viste que está en la campanita? Clic a la campanita. Y como siempre digo, gracias. Pero muchas gracias por ser Argentino y Moculoso. Gracias por ver el video.